Vale, antes de nada quiero saber cuantas personas han bostezado conmigo ahora mismo Bien, ya me lo habéis puesto todos en los comentarios Pues ahora yo os propongo un reto Todas esas personas que habéis bostezado Tenéis que suscribiros obligatoriamente Quiero ver la cifra exacta de cuantas personas han bostezado conmigo Me acabo de despertar, son las 9 y media Y ya sabéis que cada vez que madrugo el diablo me ayuda Así que hoy me he levantado con ganas, me he levantado con ganas de chichar Y vamos a empezar con la señorita Paula Que ahora mismo está... Sí, 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 sí Está en karma, está en karma Por eso me voy a aprovechar de ello y vamos a ponerla en una situación incómoda Vamos a darle los buenos días de una manera especial Ya hacía tiempo que no la despertaba así Así que quiero, quiero, vale Quiero ver cómo reacciona a lo siguiente Ni siquiera lo voy a decir Disfrutadlo conmigo Y recordad a todos los que habéis bostezado Suscribiros que vamos a llegar a ese millón novecientos mil personas ¡Vamos! Buenos días, bye Todas las mañanas, cada vez que me despierto, viene conmigo Piti ¿Qué? Mira, ahí va a rozarse Toma Con la ropa Ya sabéis el nivel de cabronismo que tengo encima Sí ¿Qué queréis que voy a hacer con este vaso? Primera opción Y dárselo Segunda opción Y dárselo para desayunar Esperación Vertírmelo por encima Y fingir que me he meado Póndenme en los comentarios ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué cofón es esto? ¿Tú van? ¿Qué asco? ¿Tú van? ¿Qué es eso? ¿Cómo se viene aquí? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué coño? ¿Qué vas a tú? ¿Cómo me voy a megar yo si está en tu sitio? ¿Qué es eso? ¡Esto es así, Pablo! ¡Esto es un gol! ¿Sí estás mojado? Joder, que estás mojado. No sé, está mojado. ¿No qué? ¡Míralo! Que solo está mojado Gallungo. ¿Qué me hagas, eh? No sé. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo te di pena? ¡Leoncito! ¿Qué fue por tu culpa? ¿Por qué? ¿Por haberme dado todo de veras que yo ayer? ¿No solo dos meses tú, me has helado? ¿Me has tatuado? Tía, fuiste tú la que te measte y me mojaste a mí. Cristóbal, deja de chocarme las narices que de mañana, si me despierto mal, ya sabéis que me pusiste. ¡Mira lo que me pusiste! ¡Pero tú me estás tatuando! ¿Cómo coño te voy a mear encima? ¡Madre mía! Me he mirado encima la tía y ahora se cree y me intenta echar a mí la culpa. ¡Mira qué asco! Sí, me puse encima y dice, ah, venga, vete a duchar. ¿Tú te crees que estoy normal? ¡Vete a ducharte, que va a oler! ¡Me cabea! ¡Mira, me estás cansando! O sea, yo yendo toda la pobreña de ahí, estás bien, no sé qué, vete a la mierda. Si te measte, te measte, vete a la puta ducha y cambia todo una puta vez. ¡Pero no me digas que soy yo! ¿Estás de coña? ¡Tira para la ducha, voy a cambiar la cama! ¿Por qué la quieres cambiar tú? ¿Por qué te has meado tú? ¡Para que te duches y yo la cambio mientras te duches! ¿Por qué me estás meado tú si me has meado tú? No, ni nada, que parece negar, de verdad, ¿eh? ¡Me has meado! ¡Me has puto meado! ¡Sí te measte! ¡Me has measte encima! ¡Sí! ¿Por qué es de tu lado? ¿Viene así? El carril viene así, ¿vale? Viene así el carril, y viene así y me va... ¡KEOP! 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 ¡Tú, qué coña! ¡Vete a la ducha! ¡Corre! ¡Abrete la ducha que tenés encima! Me parece muy bien. ¡Estás fatal! ¿Te measte encima o no? Estaba preocupada, tío. ¡Qué coña! ¡Tienes una broma! ¡Ahora me acabas de empapar en el Boba! ¡Ale! ¿Pero tú estás bien? ¡Sí, sí! ¡Ahora se siente mala, tía! ¡Tú estás bien! ¡Te da cabezas! ¡Tú estás bien tú! ¡No me pones en mala hostilla de mañana! ¡No te has pasado! ¿Veis cómo es la Paula de verdad? ¡Buenos días, familia! Si os ha gustado el vídeo, reventadlo a like. Porque si es así, muy pronto se vendrán muchísimas situaciones incómodas para atrás de mis familias, amigos, etc. ¡Esc. etc. Así que os quiero muchísimo, chavales. Como siempre, por vuestro like, vuestro comentario. Y nos vemos en la próxima. ¡Yoohoo! Es el Plaf, tío. Salida American Pie, sacada de rabo, contenido orgásmico y strike. Más viral que la música de Marshmallow en el Fortnite. Dile Ares, dile a Pino, que en este canal son principales, son siendo sobrinos. Y si te echas novia y sale que sea consentido, porque los celos agobian y tú has de estar consentido. Con estilo, no me gustan con, me gustan sin vestido. Piloto en Z4 y tú vas con la Vespino. Eres una estrella de Galicia, cerveza de trigo. Las skills de Iago Aspas en Celta de Vigo. Y yo estoy sacando brilla tu canal. A tu gato encarnar, porque el amor que le tienes es carnal. A tus haters que hablarán de más. En la pantalla detrás, démosles motivos pa' caerles más. Quizás un puñetazo de Roberto le cerraría el pico la segunda parte de tu tema. No sé si me explico, más esperado que los míos de yoga bonito. Cerrando el vídeo con el próximo, también lo flipo.